Estimado vecino, este domingo 26 de mayo en tus manos está la decisión más importante, una decisión en la que vosotros vais a tener la capacidad y tenéis que decidir si queréis que Bolaños evolucione, que Bolaños vuelva a ser el Bolaños con ilusión, con iniciativa de gente trabajadora que ha sido siempre o que continuemos en estos ocho años de letargo, ocho años en los que en Bolaños no ha sucedido nada, nada más que echar la culpa a los demás por la inactividad de quien gobernaba. Yo me comprometo con vosotros a mirar hacia el futuro, dejar atrás el pasado y empezar a gobernar con vosotros. Me comprometo a trabajar desde la cercanía, con honradez, para que vosotros seáis los reales motores de la economía de nuestro municipio. Nosotros vamos a trabajar para que en Bolaños se cree empleo y se cree empleo de calidad. No solamente vamos a optar porque los planes de empleo que son muy necesarios para mantener la limpieza tan necesaria en nuestro municipio, sea de una manera más transparente y que la gente no pueda tener dudas, sino que además vamos a apostar por la creación de empleo en las empresas. Vamos a incentivar a las empresas que se instalen en el polígono industrial con importantes bonificaciones, si en primer lugar son mujeres emprendedoras o si también contratan al 70% de la población personas de nuestra localidad, mujeres mayores de 45 años y personas con discapacidad. No solamente vamos a incentivar a las empresas que se establezcan en el polígono, sino que vamos a apoyar a la iniciativa privada que quiera poner en marcha otra construcción de otro polígono industrial en nuestra localidad. Pero también tenemos que trabajar de la mano de esos otros empresarios que establecieron sus negocios mucho antes de la constitución del actual polígono industrial y que se encuentran con problemas para seguir creciendo. Vamos a trabajar con ellos para que sus empresas puedan seguir creciendo y puedan seguir creando empleo en nuestra localidad. Si somos capaces de entre todos trabajar codo a codo para crear empleo, seremos capaces de que nuestro pueblo vuelva a crecer, vuelva a invertir en nuestro pueblo y de esta manera vuelva a resurgir el comercio, vuelva a resurgir la hostelería. Pilares de los que también se alimentan muchas familias y que en los últimos años, a consecuencia de la crisis y del estado de abandono en el que ha sufrido especialmente el centro, muchos de ellos han abocado a cerrar sus negocios y buscar otros puestos de trabajo. Para nosotros, los jóvenes son también una prioridad. Es nuestro capital humano, nuestros chicos y chicas de la localidad, tanto los que tienen formación como los que no. Por ello, vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a analizar en qué estado se encuentran nuestros jóvenes. Veremos los jóvenes con formación, qué orientación al empleo les podemos dar, pero los jóvenes sin formación van a tener una segunda oportunidad. Les daremos la formación, una formación orientada a la inserción en el mercado laboral. A nosotros también nos importa nuestra educación, por eso vamos a seguir apoyando a la Junta de Comunidades a la hora de organizar cómo se inician las obras del Colegio Virgen del Monte. Vamos a apoyar también a los padres que quieran formar parte del comedor escolar, aunque no sean padres del Colegio Virgen del Monte. Pondremos un servicio de transporte para que los padres de otros colegios puedan llevar a sus niños a disfrutar de un servicio educativo más, como es el comedor escolar. Pero además, vamos a realizar un ambicioso plan de infraestructuras educativos porque es necesario, de una vez por todas, que se realicen necesarias obras en todos los colegios que durante estos ocho años de inacción del Partido Popular están completamente deterioradas. Me comprometo a no perder ni un euro de inversión que venga de otras administraciones. Es primordial que las subvenciones que vengan desde Europa, por ejemplo los fondos FEDER, para expresiones de interés, se utilicen de manera óptima. Óptima para el plan de infraestructuras educativas, pero también para promocionar nuestras tradiciones, nuestro turismo, nuestro corazón, nuestro Cristo. Por ello vamos a trabajar también de la mano de nuestras hermandades. Vamos a trabajar codo a codo con la hermandad de la Virgen del Monte para convertir el santuario de la Virgen del Monte en el gran pulmón verde de nuestra localidad que por consecuencia del mal desarrollo urbanístico de la localidad no nos permite poder generar espacios para hacer parques, zonas verdes de un tamaño óptimo para el tamaño de las dimensiones del pueblo. Por ello vamos a utilizar ese santuario al que todos nos sentimos tan vinculados y tenemos tanto cariño para que tenga instalaciones como barbacoas adaptadas, más bancos, zonas verdes en mejores condiciones, parques infantiles y apoyaremos a la hermandad en el problema que nos hemos encontrado en este último año. Para nosotros la romería y nuestra Virgen del Monte es nuestro emblema y no podemos permitir que la ermita se deteriore. Os pido vecinos y vecinas que confiéis en mí, me conocéis, soy Marta, la vecina de toda la vida, una chica trabajadora, honesta, no he venido a la política de enriquecerme, quiero a mi pueblo y quiero que mi pueblo crezca, que progrese y que progrese de la mano de los ciudadanos. Trabajaré en la calle, con vosotros, porque vosotros sois los más importantes. El 26 de mayo, confiar en el Partido Socialista, confiar en mí y Bolaños volverá a ser el Bolaños que nunca debió de ser. Muchas gracias, votar Partido Socialista. Gracias. Gracias.